Mira esto en Isabela, lo que hay, chemtrails, y a la misma vez, el alcohídeo en la nube. Y después dicen que no nos están haciendo nada, no s***, hoy es martes, noviembre Y después dicen que no nos están haciendo nada, no nos están haciendo nada, no nos están haciendo nada. Y después dicen que no nos están haciendo nada, no nos están haciendo nada, no nos están haciendo nada. Se le fue lo de la nube. ya hei wey ya hei wey Sería el sol Si es el sol, ¿por qué no ahora no lo está en cuestión de minutos? Contéstame esa